Me están pidiendo todas las palabras acá abajo, muchachos. ¿Qué me recomiendas? A ver. Yo creo que hable Rodrigo Retic porque no te diste cuenta lo que estaba pasando al frente. ¿Qué estaba pasando al frente? Y por eso es que yo quería que le dieras la palabra. Yo quiero hablarle a la gente que es sin filtro y que todas las semanas me agarra puteada porque piensa que yo soy un octubrista, que yo soy un zurdo, que yo soy un izquierdoso. Y yo le quiero hablar a usted para que identifique cuál es la centro izquierda democrática, que cree en el Estado de Derecho, que cree en la democracia, que cree que el Ministerio Público y respalda al Ministerio Público tanto cuando formaliza o decide formalizar a personales de derecha como de izquierda respecto a la izquierda totalitaria. En la derecha hay totalitarismo, fundamentado principalmente en el Partido Republicano, y en la izquierda hay totalitarismo. Nunca le pido, por favor, que se le dé el voto a estas personas y a sus partidos, porque van a poner en riesgo la democracia, tal como se pondría en riesgo la democracia si sale electo el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, o cualquiera del área totalitaria desde allá. Por lo tanto, el llamado es a la responsabilidad. Yo he estado impactado el día de hoy como yo he venido 30 veces a ese infiltro. Y es primera vez, primera vez que el debate no se puede dar, fundamentalmente por las personas que me acompañan a mi derecha. Y yo creo que estamos hartos en la discusión política y pública de personas que no respetan a los contendientes, a los legítimos contradictores, y que no respetan sobre todo al Estado de Derecho, al Poder Judicial y al Ministerio Público. A ver, para calmar un poquito esto, vamos con la cuenta pública del presidente de la República. No, 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 pero espérame un poquito. A ver, Eric, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, mira. Ah, pero no, pero Iván, por favor. A ver, a ver, a ver, ya. No, no, Iván, no, 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 sí. No, no, sí. O sea, yo, gracias a la... No sé si ahora nos están pauteando acá, pero yo solo quiero decir a Rodrigo que este no es un debate de libera escolar, ¿no? Donde cada uno da su sacrosanto argumento y, o sea, yo no le permito que él venga a plantear que los que están a su derecha somos totalitarios o aquí hay un legítimo debate. Después, bueno, están las formas, sí, pueden ser mejores, ¿no? Pero de ahí a creerse como certificador de... Y yo le recuerdo, además, que para que también le explique a la gente que él está en una alianza de gobierno con el Partido Comunista. Entonces, mejor que explique también por qué está ahí. Señor, yo puedo criticar las formalizaciones tanto de la derecha, es decir, respaldando al ministro de Público, tanto las de izquierda. Usted no puede hacer eso. Y cuando usted identifica lo anterior en una democracia como Chile, es un olor a totalitarismo. Lea el libro ¿Cómo mueren las democracias? de Silvia Tilevitsky. Usted va a identificar aquí varias de las condicionantes que permiten identificar de que si ellos llegan al poder, la democracia es probable que se pierda. A mí me parece que es total. No, no, y mire cómo se pasa para la punta del otro lado. Oiga, 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 oiga. Miren cómo se pasa para la punta del otro lado. Yo pedí la palabra, Rodrigo, están en el poder. No, no, no. Son parte de la alianza de gobierno. No confundan a la gente. Tienes un destacado militante. Gabriel Boric es socialdemócrata. Escúchame. El programa de gobierno es socialdemócrata. No es totalitario. No me interrumpas, no me interrumpas porque ya, ya. Estos partidos, parte de la alianza de gobierno, están en el poder, primero. Así que, y tiene embajadores destacados, son amigos míos algunos que están en dependencias muy importantes en otros países que son militantes del Partido Liberal, porque son militantes del Partido Liberal. Ahora que Blado Anta haya apoyado al presidente Piñera, después a Tomás Yoselín Holt, después a Meo, después a Boric, y probablemente después a terminar a París, es otro problema. Segundo punto. Respecto al presidente, presidente, yo sé que estos gestos que usted hace, el aborto libre, son para tratar de subir un puntito. Usted sabe que no se va a concretar en eso, que no tiene los votos. Pero si quiere hablar de salud, presidente, ¿por qué no hace una propuesta para los 2,7 millones de chilenos que están en lista de espera? Que aumentaron este año un 47%. Un 47%. Entonces, estos lujos que hace usted con el aborto libre, el pañuelo verde, son para su barra brava, que no representa a nadie, porque la salud pública está en riesgo por la incompetencia de su gobierno, así que no se mande estos lujos del aborto libre, no le importan, más que usted su barra brava. Verónica, me gustaría escucharte, Verónica. Sí, mira, primero que todo, comparto algunas de las apreciaciones que dice el señor Poduje respecto al anuncio de la cuenta pública. De hecho, escribí una columna que está disponible en las redes respecto a mi postura crítica sobre la presentación, o más bien, el anuncio de esta ley de aborto. Creo que lo que no comparto, y lo voy a sostener siempre, es que no, compartiendo que hay 2 millones o el número que usted diga respecto a las listas de espera, y eso es un grave atentado a la salud de las personas, pero creo que también, cuando hablamos de aborto, está en riesgo la vida de niñas, mujeres y personas que gestan en este país, que no tienen derecho hoy día a un aborto libre, legal, seguro y gratuito. No solamente es una cuestión de salud las listas de espera, sino que también es una cuestión de salud el no acceder sin causales al aborto. ¿Usted le cree al presidente con ese anuncio? Es que yo no estoy aquí... O uno cae. Yo lo único que puedo decir es que yo no estoy aquí para defender a un gobierno que no es mi gobierno, porque yo no soy ni militante de ningún partido político, soy una persona de izquierda, pero no tengo por qué defender, ni puedo decir le creo o no le creo. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que no solamente las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que la evolución del mundo nos tiene que llevar a discutir, y eso sí lo agradezco, discutir un aborto sin causales en un escenario en el 2024, donde creo que ya las tres causales quedaron cortas, porque sobre todo la causal 3 de violación no es abordada en los hospitales públicos de este país, por ahí una larga lista de objetores de conciencia que no permiten que niñas violadas por sus padres, sus tíos, sus abuelos, Macaya, por ejemplo, abusados sexualmente con sus nietas, tengan la respuesta que el sistema y la ley debieran garantizar. La ley 21.030 habla de tres causales y la causal 3 de violación en la que menos se constituye, simplemente porque las niñas se asustan y cuando llegan a decir que están embarazadas, el plazo que la ley les permite ya se les terminó. Entonces yo creo que sí, la invitación, si lo puedo mirar así, del presidente a debatir este tema es importante. Yo le contesto la pregunta, si yo creo que esto va a avanzar, yo creo que no va a avanzar. Giovanni. Sí, mira, lo primero que quiero decir es que, Verónica, por tu intermedio, Gonzalo, se puede debatir directamente, ha hecho una defensa del principio de inocencia a propósito de Jaude y ha dicho con toda claridad que hay que distinguir las personas que son imputadas, formalizadas y las personas condenadas. Yo quiero decirle que el papá de Javier Macaya está en un proceso judicial que no está ni siquiera iniciado judicialmente. No está condenado a propósito de la investigación. No, 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 no. Interesante. Lo mismo por usted. Pero, pero, entonces, debate. ¿Qué me importa más debatir para qué? Muchachos, que termine Giovanni. Que termine Giovanni. Que termine Giovanni. Ya, ya, ya. Que termine Giovanni. Sí, pero está perfecto. Ninguno hace estancia condenatoria. Reti, Reti, que termine. Ya, Verónica. Segundo, yo quiero decir, por lo menos desde mi punto de vista, que no representa a nadie, que yo no tengo ningún problema con el debate del aborto. El aborto fue rechazado en el 2021 en la Cámara de Diputados, por una amplia votación en la Cámara de Diputados. No se presentó ningún proyecto de ley en el 2021. Sí, señorita Verónica. ¿De aborto no? Sí, de aborto. No, no, no. Sí. Despenalización del aborto, le corrijo. Despenalización del aborto. Era, era. Artículos 342, 343, 344, 345. Una despenalización del aborto hasta la semana 14. No, no, no. Bueno, ya. Ok. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Sabes lo que pasa? Que se hace muy difícil el debate, cuando uno escucha con paciencia, uno escucha con miseración, digamos, lo que escucha del otro lado, pero es incapaz de... Yo no quiero pelear con usted. La gente es incapaz de escuchar. Giovanni, yo no quiero pelear con usted, estoy haciendo la aclaración porque fui parte Nos acusan a nosotros de totalitario, de estar cerrados al diálogo. Después le doy la palabra, después le doy la palabra. De verdad, es imposible el debate en estas circunstancias. Yo quiero decirte que a mí, yo estoy completamente abierto al debate del aborto, yo voy a estar siempre en contra del aborto, lo estuve en el pasado, no me tocó votarlo como me imputaron por ahí algunos señores. Estuve en el pasado en contra y estoy en el presente en contra y que se dé ese debate, no tengo ningún problema. Pero quiero desarrollar mi tesis sobre la capitulación del gobierno. Porque el gobierno intentó tirar un volador de luces con el CAE, se abrió el debate y sus compañeros de coalición, la presidenta del Partido Socialista, no el presidente de la UDI, la presidenta del Partido Socialista, le dijo no. Fracasa el CAE, entonces había que sacar la cartita bajo la manga, digamos. El gobierno dijo, ¿sabe qué? No tenemos ninguna posibilidad con la reforma de pensiones, no tenemos ninguna posibilidad con la reforma tributaria, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a defender la tesis del estallido social. Y Gabriel Boric le dedicó 45 minutos de su discurso a justificar su tesis del estallido social. Y finalmente dinamita el diálogo porque estaremos de acuerdo, digamos, en que si a ti te provocan difícilmente porque, perdona, la ministra Toá con un ají, con un ají en la zona, yo no sé dónde, si lo usó hoy día o no el ají, pero bueno, lo que yo quiero decirte es que el gobierno lo que hizo fue dinamitar todo diálogo y al dinamitar todo diálogo está capitulando. Se acabó el gobierno de Gabriel Boric. Verónica y Pancho, muy bien, por favor. Yo no quiero entrar en debate, le quiero aclarar a Giovanni, esa ley se presentó en el año 2018, no se discutió. En el 2021 pasó a la comisión de género, pasó a la discusión de la Cámara, se aprobó en la Cámara de Diputados y no se aprobó en el Senado. Bueno, ese proyecto de ley, Giovanni, me gustaría que escuchara. Estoy escuchando, yo escucho con los oídos, no con los ojos. Ok, perfecto, menos mal. Como los niños del colegio. Sí, sí, estamos en el kinder, no importa. Mi punto lo quiero defender. El 2021 lo que se votó fue una ley que presentamos de despenalizar el aborto, modificando el artículo 342, 343, 344 y 345, que lo que permitía, el proyecto, versaba, sacar al aborto como un delito. Y fue rechazado. Pero si yo solamente le estoy aclarando, Giovanni, que no era una ley de aborto libre y legal. Y yo le estoy aclarando que fue rechazado, y que si fue rechazado eso, por mayor razón va a ser rechazado el aborto libre. Giovanni, yo no quiero debatir, Giovanni, pero Giovanni, yo no quiero debatir. No quiero debatir, quiero que quede que deje hablar a nadie, pero es impresionante. Solo quiero que las personas que estén viendo este programa comprendan que en este país, en el 2021, no se votó ninguna ley de aborto, se votó una ley de despenalización del aborto que no era. Esta materia sin duda es una materia que despierta muchas pasiones y donde las posturas de cada uno son bastante marcadas. Aquellos que somos pro vida lo vamos a seguir siendo y vamos a defender la protección de la vida que está por nacer desde la concepción. Y vamos a seguir considerando que el aborto libre es un asesinato masivo de seres no nacidos, pero que son personas. Y no me van a sacar esa postura y probablemente yo a los dispanes del frente tampoco los saque de la postura de que es un tema de salubridad pública. Sí me complica la actitud del presidente de la república, porque lo vi muy agresivo en esta cuenta pública. Vi que amenazó con un nuevo estallido social en el caso de que no se aprueben las reformas que él quería. Vi que amenazó a la derecha diciendo que nosotros éramos los que bloqueábamos cuando le hemos aprobado 55 leyes en materia de seguridad y este gobierno ha aprobado 220 leyes, todas con votos de nuestro sector. Pero lo que más me complica es un presidente de la república que corta el sano debate político, pone un tema y después critica a los hombres que se paran porque están enojados con el anuncio y dice que ellos no pueden intervenir. Presidente, los hombres podemos intervenir en el tema del aborto, tenemos todo el derecho legítimo de intervenir. Es más, si así fuera, usted al no ser una mujer que puede gestar, no podría intervenir sobre el tema. Presidente, si usted quiere hablar de CAE, usted no podría porque sus papás le pagaron la universidad. Si usted quisiera hablar de 40 horas, no podría porque usted nunca cumplió un horario laboral de 40 horas en el sector estatal ni en el sector privado. Presidente, si usted quiere hablar de sueldo mínimo, tampoco podría, ¿sabe por qué? Porque nunca ha ganado el sueldo mínimo, presidente. En esta materia en particular tenemos todo el derecho del mundo a intervenir y aquellos que somos papás también tenemos el derecho a partir de esa postura. Sí, yo, bueno, a mí me interesa este debate de la cuenta más allá del aborto porque el problema de este anuncio es que ha opacado otros anuncios u otros debates al menos, ¿no? Y yo creo que ahí tiene un punto la derecha, pero lo cierto es que yo, bueno, acá en varias oportunidades me ha tocado señalar que este gobierno ha tenido fragilidad programática, que en varias materias ha cedido a ideas de derecha. Cuando se habla de obstruccionismo de la derecha yo creo que más bien se refiere a esta idea de que han, por un lado, han impedido, ¿no?, legislar en materia de pensiones y por otro lado también han obstruido o el gobierno derechamente cedió en materia tributaria. Pero yo creo que hay algo relevante, más allá del octubrismo y todo este relato criminalizador que ha intentado construir la derecha. Lo cierto, como dijo Manuel Canales en una entrevista en la tercera, creo, es que lo que sigue pesando desde octubre y desde antes es que hay demandas que siguen pendientes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en ese sentido, el gobierno de alguna manera escucha y responde a las demandas, pero no solo las demandas, a compromisos que ellos se adoptaron. Porque incluso hasta ya en la provoste planteó en su programa de gobierno alguna idea de aborto. Yo quiero decir, por ejemplo, que esta misma derecha que decía que el año pasado iba a haber, el año pasado, esta misma época, la derecha decía que en Chile en el 2024 iba a haber recesión. Estamos creciendo al 3,5. Esa macro todavía no llega, evidentemente, a la micro y ese un lío que tenemos. La gente no llega. No, está bien, pero está creciendo la actividad. Lo que estamos diciendo también es que, pero hay otros anuncios que son muy relevantes. Yo creo que el anuncio relacionado con la negociación ramal es una cuestión que va a permitir debatir. Ahora, no hay votos. Evidentemente que no hay votos, pero yo creo que hay camino para que el movimiento social empuje esa demanda. Y por último, y por último, y por último, yo creo que hay algo que les molesta a la derecha, que es el anuncio de expropiar parte de Colonia Dignidad. Hernán Larraín, el demócrata de la UDI, del señor que representa el gerontofóbico que está acá, Hernán Larraín señala o señaló muchas veces defensa respecto de Colonia Dignidad. Lo que les arde, en definitiva, es que el presidente los saque a la pizarra y tengan que dar explicaciones. Lo mío es bastante... A ver, primero lo de la negociación ramal estaba contenida en la propuesta constitucional que ustedes llamaron a votar en contra. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno... Disculpa, Caterina, está en trabajo decente, está incorporado, no estaba en la negociación. Sí, también estaba, la puedes revisar, pero de verdad, Eric, de verdad, no te estoy... No, ahora me llama la atención que existiendo tantas prioridades, el presidente haya escogido un tema que ni siquiera su coalición está de acuerdo. Si lo primero que pasó, o sea, yo creo que aquí hubo una estrategia de buscar en el fondo que la derecha se enojara y finalmente lo que ocurrió fue que Yarna Proboste salió indignada, el vicepresidente de la Cámara, el demócrata cristiano, salió indignado. Salieron indignados todos, o sea, y además se enteraron... Entonces, si no tenían ni siquiera los votos, ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Y dónde quedaron las prioridades de las personas? Bárbara y Pugge, Bárbara y Pugge. Yo quiero volver a tu pregunta, de bueno, que le hacías a Verónica, ¿es plausible esto? ¿Es realizable lo que está...? Le crea o no le crea. Le crea o no le crea esa pregunta. Y bueno, la verdad es que yo a mí me parece que la vía que plantea el Frente Amplio y el Partido Comunista, que me parece que es muy parecida a la vía que plantean con el tema de Jago de todas maneras, de la institucionalización de ciertas demandas y de la institucionalización, de ciertas problemáticas, no es la vía. De hecho, ha derivado hasta ahora en lo que Julieta Kirgu denominó en su momento como un silencio feminista. ¿Vemos movimientos de mujeres en las calles ahora? No los vemos. Los PIC de apoyo al derecho al aborto libre incluso se dieron el 2016-2017. Más del 60-70% de la población. Más allá de eso, yo quería debatir también acá, me parece que, claro, con el Partido Republicano, me parece que el problema que existe de la aprobación de la demanda del derecho al aborto no pasa por el voto en el Parlamento, pasa en cambio por el nivel de aprobación. Y se da que hay una tendencia al aumento de la aprobación en las tres causales. Mira, del 35%, en 25 años, 35% de aprobación en 1999, 55% de aprobación en tres causales ahora. Aborto libre, un 10% en 1999. Hoy día un 32%, que es un 2% más que el año pasado. Hay una tendencia al aumento y a la consolidación del apoyo popular a la demanda del derecho al aborto libre. A mí me preocupa lo que dice Eric. Eric, yo te quiero decir con mucho respeto, esta cosa de presionar por afuera no les va a resultar. Es más, y aprovecho a la señora Emerlinda de Santa Julia, que ha tenido que ver cómo les queman basurero a algunos compañeros tuyos. Déjame terminar. Está mezclando para escompasar. Déjame terminar. Ok. Déjame terminar. Si ustedes van a querer quemar la ciudad de nuevo, no les va a salir gratis. Primero, van a tener oposición del pueblo, porque está hasta acá del matonaje de ciertos elementos, de tu partido y de la izquierda radical, que quieren jugar a la revolución a costa de los pobres. No les va a resultar. No lo van. Escúcheme. Lo que quiere el Partido Comunista es el debate parlamentario. No, es que él dijo otra cosa. Lo que yo debato, de hecho, a él, es que hay pocos movimientos en las calles. Bárbara, 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 pero déjame terminar. Yo creo que muchas feministas, como los ciclistas, están cobrando y por eso están en la moneda. Cuando dejen de cobrar, van a volver a la calle. Pero, Erick, Erick. No, si yo puedo precisar. No, si el presidente nos trató de insinuar, presidente, le va a ir mal, porque la gente está hasta acá de su amenaza revolucionaria, está hasta acá de la violencia, así que no vaya a tratar de intar, porque les vamos a dar de vuelta, se lo digo, al tiro. Giovanni. No, mira. No, no, para ciudadanos libres. No, pero ustedes están mezclando legítimos... Pero Iván, mira. ¿Quemar paradero no más? Iván, 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 nadie llama a quemar paraderos. No, no, no. Pero si se hicieron. Lo que pasa es que tú confundes el legítimo derecho a la movilización con la violencia y salir a quemar... ¿Barricadas? No, pero nadie está... ¿Está de acuerdo con la barricada? Yo te quiero hacer un ejemplo. Yo te quiero un ejemplo. El 11 de abril, que yo sé que el Libero no lo cubrió y en Renovación Nacional no lo informaron, yo sé que ahora tú eres candidato por Renovación Nacional. No, 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 no. Entonces, mira. Eric, no te pases para la punta. No, 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 no. Independiente. Pero yo quiero decir... Diga lo que soy, pues. Usted es independiente, apoyado por Renovación Nacional. No, no, señor. Independiente. Confirma. Entonces, miente en todos los diarios del país. Pero mire, nosotros hicimos una movilización el 11 de abril. Fue, bueno, cubierta por los que cubrieron. No hubo ni una barrica. El 1 de mayo no hubo ni una barrica. En la central clasista puede ser. No hubo ninguna barricada. Su partido estuvo en contra de penalizar las barricadas. Eric, pero su partido estuvo en contra. Usted me está diciendo que nosotros llamamos. Pero no nos amenacen más con la violencia. No nos amenacen más con la violencia. No nos amenacen más con la violencia. No nos amenacen más. No nos amenacen más. Yo, Vani, me quedan pocos minutos. Yo, Vani, me quedan pocos minutos. Si, no, ah. Estamos atacados con el cuestión ya. Mira, no nos vamos a ver la suerte. No nos vamos a ver la suerte entre gitanos ahora. Vimos ayer las declaraciones del presidente del Partido Comunista diciendo que la prisión preventiva de Norjave podía afectar el diálogo ciudadano, el diálogo político. Está bien. Mira, no nos vamos a ver ahora la suerte entre gitanos. Yo solamente quiero aclararle a Bárbara, perdona, aclararte Bárbara, que yo no soy republicano. Soy militante de la UDI. Tengo mucho... Ah, perdón. Tengo mucho respeto... Gracias por la... Tengo mucho respeto por la gente del Partido Republicano, así como tengo respeto por ti. Y yo te invito a que cuando debatas no personalices las críticas. No, no, no. Estaba debatiendo con tu argumento. Estamos debatiendo de ideas. Estaba debatiendo tu argumento. Estamos debatiendo de ideas. El argumento específico... Puedo terminar porque yo a ti te escucho con una paciencia infinita que me merezco ser canonizado por la paciencia. Lo único que te quiero decir es que yo no te debatí a ti. Te debatí el argumento respecto a que el voto primaba más que lo que para mí es la aprobación en tres causales. Yo a mí termina, ya termina. Argumento. Sí, tú intentaste una suerte de descalificación diciendo el señor del Partido Republicano. No soy del Partido Republicano. Adóminenme, exactamente. Pero quiero decirte que hay una cosa que me parece más preocupante de tu intervención anterior, que es esta intención, tú hablaste, de que el propio, incluso el Partido Comunista intentan institucionalizar el debate. Por supuesto. No lo hicieron. Por supuesto. No lo intentan. Pero si los debates bárbara tienen que darse institucionalmente. Por supuesto. El Parlamento está para eso. Tú estás haciendo una invitación. El debate del derecho al aborto se ganó en la gente. No se puede debatir. Ya, ya, ya. Pero bárbara, mutéame a bárbara. Pero no nos quemen la ciudad. No dejas terminar. No nos quemen la ciudad. Mutéame a bárbara. Giovanni, Giovanni. Pero si la... Pero no. Le tiraron 11 de la presidencia. El Partido de los Trabajadores invita a desinstitucionalizar los debates. O sea, ellos quieren imponer una idea. En circunstancia, y con esto termino, en circunstancia, de que las propias encuestas demuestran que el aborto no cuenta. El aborto libre con apoyo mayoritario. Señala mi compañera, Bárbara, y Giovanni, que desde mi posición, y también lo digo en mi columna, no es que yo lo entiendo, no es sacar la discusión de la institucionalidad. Lo que decimos las feministas, y que Bárbara lo dice muy bien con el ejemplo argentina, es que tiene que darse en la institucionalidad, porque entiendo que tiene que ser así, ahí se cruzan los votos y ahí se dan los debates, exacto, pero que el movimiento y en la calle tiene que haber un apoyo para que las iniciativas prosperen. Y lo que dice Bárbara, y yo lo refrendo desde mi punto de vista, es que hoy día los movimientos sociales, y hay que reconocerlo, no solo en Chile, sino que en América Latina, estamos viviendo un periodo de baja. Por lo tanto, ahí yo veo... Sí, por lo tanto, contratados. Pero como mujer, me encantaría que estas mujeres lindas realmente fueran feministas, pero no lo son. Y solo quiero decir que lo único que no vi en la cuenta pública, que es para lo que es la rendición de cuenta. ¿Alguno de ustedes vio en qué se rindió cuenta? Aquí vemos a Eric celebrando la futura negociación ramal, vemos a ambas mujeres celebrando la posibilidad del aborto libre, vemos puras ideas, pero en el fondo lo que no hubo fue rendición de cuenta. ¿Y saben por qué? Porque no hay nada que rendir. Muchachos, suena la música, quiero darle la gracia a toda la gente que sintonizó sin filtro récord histórico del programa, de verdad. Le quiero dar muchas gracias al mandrilaje, a mis pequeños macacos que todos los días están chateando a las 8 de la tarde. Muchas gracias, Reti, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Elí Campo, Pancho, Giovanni, Catherine, Iván Puduje, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Buenas noches, chau.